Bienvenidos a Estufa Manía. Hoy os queremos hablar de las diferencias en el interior de las chimeneas. Tenemos chimeneas en vermiculita y chimeneas en cemento. Bueno, ¿y cuál es mejor? Hoy os vamos a contar las diferencias en los interiores de las chimeneas de leña, cemento refractario y vermiculita. ¿Cuál es mejor? ¿Qué escoger en cada momento? Cuando vamos a una tienda de chimeneas, lo primero que nos pregunta el vendedor es ¿qué interior prefieres? ¿Cemento refractario o vermiculita? Bueno, esto va a depender mucho del uso porque se va a comportar la chimenea de una forma distinta. Si tiene el interior de cemento o de vermiculita. Vermiculita normalmente lo tenemos asociado más a máquinas un poquito más económicas, pero que no nos engañe eso. Hay equipos con vermiculita también de altísima calidad que utilizan este material porque también hay calidades en la vermiculita. Hay de densidad normal y de alta densidad que nos va a dar mejor rendimiento. Igualmente, en los equipos que tenemos cemento refractario normalmente son equipos asociados a que tienen un poquito de mejor calidad, pero no siempre es así. Lo que va a diferenciar vermiculita o cemento refractario es el comportamiento de nuestra chimenea y sobre todo la temperatura interior que va a coger para que nuestras llamas de nuestro fuego sean más inflamados y más anaranjados, amarillos y que nos hagan esa famosa doble combustión que tanto hemos escuchado y que algunas veces no sabemos muy bien qué es lo que es, que os vamos a explicar ahora. Bien, vamos a empezar con la vermiculita. La vermiculita lo que va a hacer o lo que es, es realmente es un aislante de construcción. Esto se ha utilizado normalmente para recubrir los pilares de chapa de los edificios, donde tenemos que proteger del fuego, se ha colocado siempre vermiculita en la construcción. Entonces, la vermiculita lo que es, es un aislante. Esto lo que va a hacer dentro de la cámara de combustión es que refleje todo el calor para aumentar muy rápidamente la temperatura en la cámara de combustión y proporcionarnos un fuego muy inflamado. Es un material muy liviano, se araña con facilidad, por lo menos la vermiculita estándar, pero también es un recambio muy, muy económico, nada que ver con una pieza de cerámica. ¿Qué es lo que vamos a encontrar en este material? Pues vamos a encontrar equipos que a la hora de hacer fuego nos dan el fuego rápidamente muy bonito, muy inflamado, porque ha llegado a los 650 grados en punta de llama, que es donde vamos a producir la doble combustión. Y nos da esas llamas lentas, las llamas fantasmagorias, que salen desde el propio tronco, incluso un poquito por arriba. Tiene un gran enemigo la vermiculita, que son los golpes, los arañazos y el agua. En contacto con agua este material se va a ir degradando. Por desgracia, en los equipos que no lo encontramos, también en la base, con la leña que solemos utilizar en España, que mayoritariamente es encina, hay algunas veces que, aunque parezca mentira, no está muy seca y van a caer gotitas de la resina que no está bien ventilada y se puede dañar un poco la vermiculita. Pero, como digo, un rendimiento excelente y un recambio muy económico. Por contra, los equipos que llevan piedra cerámica, lo que van a hacer es una doble función. Aquí ya no estamos reflejando el calor para tener la llama bonita muy rápidamente. Lo que hace la cerámica es, va transmitiendo calor al tronco y también va acumulando. Entonces, ¿dónde recomendamos estos equipos? En clientes que lo vayan a encender, el equipo, muy asiduamente durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque no solo refleja el calor para darme una llama bonita desde el primer momento, sino que también acumula calor. Entonces, si en una recarga el equipo se me ha venido muy abajo, vamos a poner otro tronco de leña, leña seca, va a ser posible, y enseguida lo que va a hacer es volver a inflamarse muy rápidamente, porque ha retenido aquí toda la inercia térmica. O sea, que vamos a tener también una doble combustión muy bonita, pasado un poquito más de tiempo que los equipos con vermiculita. También tiene otra ventaja, que es mucho más duradero que la vermiculita. Es más difícil que se hagañe. También, por lo menos los cementos blancos, también se van a ensuciar un poco con el paso del tiempo, pero es lo que tenemos. Aquí, por ejemplo, tenemos un equipo con el interior en vermiculita. Lleva toda la cámara en vermiculita, y en la parte de abajo, que es donde más puede sufrir, tenemos una plancha de acero de un centímetro de espesor. Aquí ya no tenemos problema en tener la cerámica en toda la parte de abajo. En este caso, lleva una parrilla para recoger las cenizas. Entonces, ante la pregunta del principio del vídeo, ¿qué es mejor vermiculita o cerámica? Va a depender siempre del uso, del uso que le dé cada cliente. Por ejemplo, recomendamos siempre vermiculita cuando el cliente va a encender la chimenea y la va a tener poco tiempo encendida. ¿Por qué? Porque va a disfrutar de un fuego buenísimo, un fuego muy inflamado, desde el primer momento. Y es un recambio muy económico. ¿Lo puede tener todo el día funcionando? Lo puede tener todo el día funcionando. Va a tener un fuego maravilloso durante todo el día. Pero si se le viene un poco abajo, siempre voy a preferir tener un equipo de cerámica. Cerámica o cemento refractario, porque hay esas dos variantes. Entonces, ¿cuándo vamos a recomendar un equipo de cerámica? Un equipo de cerámica lo vamos a recomendar. El tipo de cliente que lo que hace es, llega a casa, a lo mejor al mediodía, lo enciende y lo tiene todo el día funcionando. Es un equipo que va a tener más recargas de leña, se nos pueden espaciar las recargas y que se nos venga un poquito abajo. Ahí vamos a agradecer tener un equipo de cerámica. Que pongamos a meter troncos muy grandes sin miedo a que se nos arañe o se nos rompa, porque están garantizados contragolpes livianos. Si lo tiramos muy fuerte, lo podemos romper también, pero ya hay que darle un golpe muy, muy fuerte. Las pruebas que se le hace son lanzarle pesos y martillos desde un metro de distancia y no parte. O sea que cuando parte con un tronco es porque lo hemos lanzado bastante fuerte, porque a lo mejor hay mucha temperatura en el interior de la cámara y con bastante fuerza. Con vermiculita lo podemos hacer también. También tiene por qué romper. No tiene por qué romper. Y si se nos rompe, es un recambio muy, muy económico. Pero ya os comentaba, el peor enemigo de la vermiculita siempre es la humedad. Y por desgracia, por lo menos aquí en la zona de Madrid, la leña no siempre está todo lo húmeda que... todo lo húmeda, todo lo seca que nos gustaría y hace algunas veces charcos incluso en las chimeneas. Entonces ya sabéis, ante la pregunta cuál es mejor, va a depender siempre del uso que deis a vuestra chimenea. Si queréis seguir aprendiendo y tener más consejos sobre vuestra chimenea, seguidnos. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!